Música Jugar un rato en la niña y vamos a salir con la angostura Pero antes de esa, un par de subidas, un par de subidas, hay que cruzar otra ¿A cuánto es aconsejable bajarla? No, para que es libre, está bien Pero en el ideal son 5 libras, Tano 5 Entonces le meto 4 por la duda El último de tierra, tranquila por favor Mantengamos la distancia de frenado Creo que está muy dura la nieve Acá si quieres jugar, puedes jugar Y luego voy a ir patinando en el... 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 Buenísimo Tuvó buena la subida Jajaja Mirá donde se le quedó Este es el peor de la niña Buenos días mi camino Jajaja Vamo que siga Vamo Vamo Se te cruza, mirá Ves el pozo que se... Jajaja Es que agarró todo hija del pozo Mira abajo o arriba está A tu izquierda, cuando bajás, dobla a la izquierda Y está bien desinflado, está alta y tiene move Tendría que subir Ahí se queda Ajá Ahora Clay va a dar a vuelta y va a subir a la izquierda Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Claro, es con música Dale Clay que está libre Dale, dale, que se ve Pájame ¡Mucho fuerte! ¡Mucho fuerte! Otro más. ¡Otro! ¡Eh! Quiero submarino, che. Descansate, mandato. Mándense descansos, loco. ¿Venís a cómo ganes? Mostrále el número, pará, mostrále el número. A ver quién es ella. Es la tuya, es la tuya. ¡Ah, perdón! No, tirá la más allá, boludo. No, vení, vení, dale, dale. ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? ¡No más que síguera, postre. Señores, Romero será el arquero de la Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!